Fue muy importante también haber dado este inicio a pedido de Alfredo Francolini de conformar este trabajo en conjunto de muchísimas áreas de la municipalidad y bueno, conformar esta nueva forma de, de alguna manera, de estar presente con la Fiesta Nacional de la Sistecultura, que para nosotros es muy importante, que está en el valor afectivo, cultural y patrimonial de la ciudad, poderla llevar a cabo a través y con la participación, más de 6.000 personas en las redes, participando de los sorteos, viéndolo en televisión, a través de Facebook y todas las redes sociales, así que muy contento con este trabajo, agradezco a todos los que hicieron posible todo este gran evento. Realmente hoy nos toca realizar una fiesta en un formato distinto, pero que a su vez lo aprovechamos, porque eso tiene la tecnología y las redes sociales, pudimos transmitir una fiesta para todo el mundo prácticamente, porque ese es el alcance que tienen hoy las redes sociales. La verdad que muy contentos porque, bueno, el intendente de la ciudad, a quien le quiero agradecer, nos ha permitido poder celebrar esta fiesta y realmente el objetivo era que las familias, el ciudadano concordiense y bueno, el entrerriano y por qué no también el argentino y de todas partes del mundo puedan vivir de esta fiesta y que puedan conocer un poquito de esta actividad que tenemos en nuestra ciudad y que tanto nos caracteriza. Fue una propuesta que la veníamos analizando hace mucho tiempo y la verdad que muy satisfechos, muy contentos, porque, bueno, bien lo dijo César, casi 10.000 inscriptos para los sorteos, eso quiere decir que el ciudadano de Concordia y el que tuvo la posibilidad de verlo desde otro lugar también ha podido conocer un poquito de nuestra historia y bueno, disfrutar en familia de todo lo que fue la propuesta artística. Se hizo una apuesta muy linda, muy exquisita, muy trabajada, muy distanciada como son las formas hoy y quiero agradecer obviamente a todos los que participaron de este proyecto que confiaron en ello y bueno, podemos decir que vamos a hacer con todo el material que se pudo grabar un especial de esta fiesta nacional con los artistas locales.